A María Corina Machado le quitaron su curul, inconstitucional e injustamente además. Además se lo quitó un diputado que ya no era diputado cuando le dijo que ya estaba destituida, porque es un capitán, o es capitán o es diputado. Y las mismas razones por las cuales sacaron a María Corina son aplicables a Diosdado Cabello, que le debe obediencia a Maduro por el solo hecho de ese capitán. Entonces, ¿qué autonomía puede tener ese señor? Las circunstancias sobrepasaron a la mesa, a la llamada mesa, a la unidad. Sobrepasaron a los diputados. Los diputados en este momento no tienen postura más allá de decir, yo quiero diálogo. El gobierno está feliz con esa oposición. No molesta. Es que no es capaz ni de hacer un remitido. Lo que se ha hecho con Leopoldo López es un ostracismo. Eso no es una detención, eso no es que... No, no. Él está en una situación de ostracismo. Eso es una violación de los derechos humanos de él. Nadie está diciendo que va a ser una rueda de prensa desde la cárcel. Pero el que la gente no pueda ir a visitarlo. Bueno, está peor que cuando Chávez estuvo detenido por golpista. Juventud que hable. Juventud que sigue el mismo destino. En el tema de la oposición, que habría que decir que estos dos partidos dejaron de estar en la oposición y están en la disidencia. Dentro de un sistema político que dejó de ser democrático. El resto de la oposición convive como si en Venezuela hay democracia. Entonces levantan las manos, piden el derecho de palabra. No se lo dan, pero por lo menos hacen el gesto de que están pidiendo el derecho de palabra. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, sienten que tienen una protección de antejuicio de mérito. Que eso ya dejó de ser una protección en Venezuela. No sabemos cuándo la sala constitucional va a dejar de obedecer puede que ocurra. Y el día que deje de obedecer va a decir que Maduro no está cumpliendo con sus funciones y que es mejor que deje la presidencia para aplicar el mismo criterio que le aplicaron a los alcaldes. Si en 14 años logró crearse el espíritu de que el gobierno se ocupa de los pobres, deberíamos dejar el gancho para verdaderamente ocuparse de los pobres y darle la oportunidad de que dejen de estar en la pobreza no marcándolos como animales, sino preparándolos, capacitándolos, estimulándolos hacia el trabajo. Yo creo que tenemos que hacer una política más ideológica menos el interés solamente del acceso al poder, sino para qué quieres acceder al poder. ¿Qué vas a hacer desde el poder? Aprovechemos los no de la constitución. Te explico. Una de las cosas más interesantes que tiene la constitución venezolana vigente es que tiene tres no. Eso es rarísimo, porque normalmente una norma constitucional no es para decir lo que tú no debes hacer. Y lo curioso es que los tres no vienen del proyecto de Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente. El primer no, pero además un no, no. No, no que lo pueda interpretar, no rotundo. Si tú eres funcionario público, no puedes hacer proselitismo político. El segundo no es para los jueces. No, los jueces no, no, no pueden. No pueden hacer nada que tenga que ver con política. No pueden ni siquiera estar agrupados en federaciones de jueces, porque ya eso se consideraba que da pie a que tú ibas a formar un grupo de intereses. No. Casi que te sacan del colegio abogado, pues, como juez, si seguimos en sentido estricto. Y el tercer no es para los militares. No. Un militar no puede ejercer cargos de elección popular. Un militar no puede hacer proselitismo político. Un militar no. Y los tres no. Es como si fuera así. Entonces, bueno, vamos a cumplir esos tres no. Y con esos tres no, el paso que damos del caos en que estamos a un mediano equilibrio para, digamos, hacer match, hacer tocar entre gobierno y ciudadanía, está ahí. Y con esos tres no. Gracias por ver el video.